Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 6 versículos del 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que se me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno lee este hermoso Evangelio que nos propone el Señor en este día, muchas veces nosotros que hemos sido, gracias a Dios, cristianos católicos, desde siempre, tenemos un riesgo, tenemos una tentación, tenemos un peligro. Me preguntarán ustedes, ¿y cuál riesgo? ¿Cuál tentación? ¿Y cuál peligro? Y yo les digo, el riesgo, la tentación y el peligro, es que nos acostumbremos a escuchar estas palabras del Señor. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Sí, el peligro de acostumbrarnos a escuchar estas hermosas palabras que ya no nos conmueven, que ya no nos inquietan, que ya no nos motiven. Muchos de ustedes y yo estamos acostumbrados a oír esto toda la vida, desde que éramos niños. Pero no debería de ser así, debería de conmovernos siempre que las escuchamos. Miren, es muy interesante hablar con personas que nunca habían tenido ningún contacto con el Evangelio, que nunca habían tenido ningún contacto con la Palabra de Dios, que nunca habían tenido ningún contacto con el cristianismo, y que de pronto empiezan a escuchar esto, cómo se estremecen, cómo se conmuevan, cómo se inquietan. Tengo un amigo que ha trasegado por el ateísmo mucho tiempo, prácticamente toda su vida. Su familia tampoco le transmitió una fe, se ha declarado de todo, agnóstico, ateo, en fin. Se está convirtiendo al cristianismo católico. Y él jamás en su vida había escuchado el Evangelio que nos habla en este día. Siempre desde niño fue alejado del ambiente católico. Y conversando con él un día me decía, Padre, cuando uno escucha esto, uno no puede permanecer indiferente. Cómo que Jesús es el pan de la vida. Eso conmueve el alma. Eso estremece mi corazón. Eso me llena de un gozo inexplicable. Dios, pan de vida. Y pensaba yo, y qué pena. Qué pena. Y nosotros muchas veces sí permanecemos indiferentes. Como cuando le dan a uno tanto manjar, que finalmente no se da cuenta ni que estaba sabroso. Miren hermanos, estas palabras son capaces de cambiar un ser humano. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí no pasará sed. Estas palabras son capaces de transformar el universo. Por tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, toma en serio esto. Tiene dentro de ti a Cristo Salvador, que está vivo. Y que en este instante te está diciendo, mirándote a los ojos y te dice, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Que el Señor nos bendiga a todos y nos enseñe a valorar la divina Eucaristía. Alimento precioso que nos dará la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.